¿Qué es el sector público? ¿Con el primo del otro? ¿Con el familiar del otro? ¿Eso es lo que a muchos, digamos, paisas o medellinenses no les cae tan bien? Y sobre todo porque son sueldos y cosas que se están pagando con los recursos públicos. Por ejemplo, usted haber nombrado como su asesora personal, su asistente personal, a su prima, a Lauro Pegui. Lo primero que tengo que decir es que yo no soy capaz de decirle a la gente mentiras. Ustedes me hacen una entrevista y yo no sería nunca capaz de prepararme para mentirle a la gente. Yo no me siento en la capacidad de decirle a la gente que yo me voy a quedar alejada de lo público cuando no lo estoy haciendo. Yo pues también hubiera podido fingir, ser primera dama, que no me meto en lo político, que no me meto. Pero yo no soy capaz de eso. Porque yo tengo una participación activa en las decisiones que toma mi esposo. Porque si a mi esposo le va mal, a mi familia le va mal, a mis hijas. Es el legado de él. No solamente para mí, para él, para nuestras hijas. ¿Lo me escuchan? Sí, no, sí le escuchamos, pero es que usted no está respondiendo nada de lo que le estamos preguntando. No, ya voy para allá. La pregunta de Darcy, y esto por respeto a los oyentes, porque yo me siento como enredado, como dándome vueltas, como escuchando a alguien que consistentemente se quiere mostrar como una víctima y no nos está respondiendo a lo que es. Santiago le preguntó claramente sobre los ingresos de las compañías y usted no respondió. Darcy le está respondiendo sobre la manera en que ustedes han nombrado a sus familiares y usted no respondió. Entonces le pido el favor que por respeto a todos los que nos están escuchando, responda. Con todo el respeto y toda la decencia, pero también con toda la vehemencia. Porque ustedes son los que están gobernando en la ciudad de Medellín. Entonces, por favor, respóndanos sobre su prima, sobre su prima, si es tan amable y lo que le está preguntando Darcy, por favor. Lo que no haya respondido, lo que no haya respondido, lo que no les haya quedado claro o yo no me haya dado a entender, como fue lo de los ingresos, que creo que ustedes me dejaron intentar responder y si no quedó claro, con mucho gusto seguimos hablando. Yo estoy feliz aquí con ustedes, mejor dicho. Bueno, entonces la respuesta, por favor, sobre su prima, la respuesta sobre su prima, por favor. Lo primero que a los oyentes les quede claro sobre los ingresos, son empresas declaradas, son empresas que están en la DIAN, son empresas que registran los ingresos y que las certificaciones son verdaderas y esto no quedó claro. Y empresas que nunca han contratado con el Estado y que se crearon muchos años antes de ni siquiera pensar en la alcaldía. Con respecto a lo de la familia, porque te digo, porque empiezo hablando de mi esposo, porque cuando yo soy liberal, pero yo también soy un poquito achapada de la antigüedad. Así mi esposo entra en un proyecto, yo entro en ese proyecto. En ese momento de mi vida, yo respeto muchísimo a las mujeres que hacen su proyecto aparte, pero yo elegí seguir el proyecto de mi esposo. ¿Qué pasó con la entrada de su prima a esa compañía, doña Diana, por favor? Exactamente, allá vamos. Esto es un equipo que, como insisto, se ha conformado hace 15 años. Laura ha hecho parte de absolutamente todo este proceso. Con la obra hemos reído, con la obra hemos llorado, hemos celebrado. Ella ha sido parte de todo. Ella la contrata, secretaría de gobierno, para articular unos proyectos dentro del plan de desarrollo. Unos proyectos que como embarazo adolescente hemos logrado disminuir a un fígito. Ha liderado proyectos como la creación del Festival de Cine de Medellín. En el primer festival, ella, mejor dicho, está casi que igualando al fígito. Doña Diana. Laura también ha desarrollado lo que es la estrategia de Cine de Medellín. Doña Diana, pero pues todos tenemos familiares eficientes y todo eso, pero no quiere decir que más en el ejercicio público tengamos que nombrar al hermano, la hermana y todo eso, pero dejemos eso de lado. Es que realmente cuando una persona está en la función pública, está de funcionario, pues obviamente todos los organismos les caen con lupa. Y dicen, ¿cómo es posible que una pareja... Está muy bien, que les caigan con lupa. Déjeme preguntarle. Y entonces dicen, ¿cómo unas personas que en cuestión de tres años tenían un apartamento más o menos de 300 millones, ahora salten a un apartamento, creo que es en Altos de Aragón, por ahí por el CES, que puede ser un leasing de Bancolombia de 1.800 millones, pero que realmente dan un salto cualitativo en sus ingresos? ¿Cómo se explica ese salto que ha dado su familia de pasar de una cosa de 300 millones, poco menos, a un apartamento avaluado? Creo que me dicen que el avalúo está cerca de 2.200 millones. ¿Cómo le explica esto a sus electores, que es a quienes ustedes se le deben? Bueno, lo primero es que estás confundiendo dos cosas. Uno, porque estás hablando de Altos de Aragón, lo que es de Daniel y yo, y otra cosa, estás hablando de la familia. O sea, ellos no tienen absolutamente nada que ver ahí. Hemos explicado mil veces lo de la casa, que es de Daniel y yo, que ya veníamos con un apartamento en Bogotá, que Daniel tiene un sueldo. Eso es una cosa que se adquiere por modalidad de leasing, como hace todas las personas que nos están escuchando. Por no poderse meter a un apartamento, se endeudan. Nosotros hicimos lo mismo. Este leasing se nos entrega y es en la casa donde vivimos. O sea, ahí no hay ningún salto. Eso es de nosotros. No tienen nada que ver con lo otro. Entonces, ahí digamos que hay una pequeña confusión. Y absolutamente todo, cualquier persona que nos esté escuchando en este momento puede consultar las declaraciones de renta, puede hacer un derecho de petición a la DIAN, puede hacer lo que quieran, lo que les digo. Nosotros no tenemos nada que ocultarle a la gente. Si estuviéramos rabo de pájano, nos hubiéramos metido en las luchas que estamos nosotros y en la demanda contra los implicados de corrupción de hidro y toango. Entonces, esas son, digamos, dos cosas que las mezclaron, se prometió por error, pero son separadas. Señor Osorio, déjeme preguntarle dos cosas para que usted pueda explicar y estemos todos claros. ¿Usted nos podría decir cuánto pagan en la actualidad por el leasing de esa casa? Yo no tengo problema, pero la verdad, pues yo quisiera que las cosas privadas de nosotros se mantuvieran así. Pero más o menos, más o menos. Es para poder equiparar lo que pagan con el leasing, con el salario del alcalde. Bueno, yo se lo digo, pero bueno, yo igual ningún político le hacen, por Dios, esas preguntas, pero nosotros no tenemos nada que ocultar. La cuota del leasing está aproximadamente en cuatro millones de pesos. ¿Cómo, doña Diana, ustedes pagan un leasing de cuatro millones de pesos por una casa que cuesta mil ochocientos millones? No, es que lo que pasa es que el leasing no se pide por el valor total. Esa casa no costó eso, lo primero, costó menos. Nosotros la adquirimos en un buen momento de mercado y el leasing no está por la totalidad del valor. Porque Daniel tenía unos ahorros previos de su actividad empresarial y de los ahorros que tenía, pues, fruto de su salario. Entonces, el valor que tú mencionas no está sobre la totalidad del valor de la casa. ¿Y sobre cuánto está entonces? Es decir, ustedes en efectivo, ¿cuánto pagaron? Porque lo que es que le pregunto, porque si usted revisa hoy, casas muy parecidas en el mismo conjunto están en un valor de tres mil doscientos millones de pesos para la venta. Sí, eso vale. Por eso quiero preguntarle cómo es posible... Yo le respondo, Santiago, un leasing de cuatro millones de pesos es que usted tenga una deuda de cuatrocientos millones de pesos. Es decir, que para una casa de mil seiscientos tuvieron que poner mil doscientos. Eso es. No, la casa no costó mil seiscientos. De nuevo le repito, nosotros entramos aquí en arriendo. Es lo primero. Nosotros no conocíamos a los dueños, encontramos una oportunidad de compra. Nosotros el leasing que tenemos es por como seiscientos noventa millones de pesos. El resto se pagó con certificación de Bancolombia al vendedor en ese momento. ¿Por qué no nos responde algo un poquito más claramente, doña Diana? ¿Cómo le explica a los colombianos la creación de la Secretaría de la No Violencia, con un presupuesto aproximado de noventa y seis mil millones de pesos, para que nombren a otro familiar suyo, que es Juan Carlos Upegui Vanegas? Bueno, precisamente eso viene de lo que acabo de decir. Yo crecí en un barrio, en Guayabal, es un barrio de interés social, es lo que se llama Santa Fe. Pero como parte de toda esa generación que crecimos en Medellín, me tocaba escuchar los tiros, que se escuchaban desde el barrio de Antioquia. Nunca se me va a olvidar una vez, perdón, me puedo poner un poquito, pero fue lo que vivimos todos los países. Un joven corriendo diciendo, mami, me van a matar, me están matando, me están matando, mientras escuchaba los tiros. Yo en ese momento vivía con mi primo hermano y seguí viviendo con él hasta que lo mataron. Y yo tengo la historia de muchas personas en Medellín que vivieron lo que fue la violencia y que crecimos hoy, digamos que con una paranoia sobre la violencia. Eso me lleva... Porque termina una secretaría de 96 mil millones de pesos en su familiar Juan Carlos Superior de Janeiro. Estoy contando la historia del por qué eso le propongo esto a Daniel. Volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Porque es que lo personal lleva a lo político, Carlos, las vivencias... Pero hace un instante usted me estaba diciendo que no nos metiéramos en lo personal y estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, no me metiéramos en lo personal cuando tú... 96 mil millones de pesos en una secretaría... Tú me has preguntado por lo personal y te he explicado lo personal. Pero por favor, 96 mil millones de pesos en una secretaría de la no violencia que queda en manos de Juan Carlos Superior. Yo te estoy contando cómo... ¿Eso no está mal? Tú me estás preguntando cómo nace la secretaría de la no violencia. Pues yo te estoy contando. Quiero que nos diga por qué queda en manos de Juan Carlos. Juan Carlos Superior de Janeiro. Si me dejas continuar, si me dejas continuar, llego hasta allá. Hemos hablado chévere, Luis Carlos. Estamos hablando... Bueno, tú me estás preguntando, yo te estoy contando. Sigamos hablando así chévere para entender el contexto. Sí, pero ¿sabe qué? Es muy importante que nos responda porque no está respondiendo a las preguntas. Pero ajá, ajá, déjame responder, Luis Carlos. Estamos hablando, déjame contarte el contexto. Mira. ¿Por qué su primo, el primo hermano Juan Carlos Upec y Vanegas termina con una secretaría de 26 mil millones de pesos? Hijo, déjame hablar, déjame hablar. Bueno, estas experiencias personales hacen que en campaña... Bueno, primero hacen que yo tenga estudios de paz. De esto se les voy a confesar algo. Es la empresa de Daniel la que me paga a mí la maestría en Inglaterra. Porque cuando Daniel me pide matrimonio, yo le digo, a mí me falta un sueño por cumplir. Y es estudiar paz en Inglaterra. ¿Saben qué me respondió? Él me dice, yo quiero una mujer feliz a mi lado, una mujer frustrada. Yo te ayudo a cumplir ese sueño. Yo me fui comprometida para Inglaterra, volví y así hago estudios de paz. Cuando Daniel y nosotros decidimos que Daniel va por la alcaldía, yo le digo, es muy importante que en Medellín, que sea una ciudad receptora de víctimas, aquí hay más de 700 mil víctimas, aquí ha sido una de las ciudades con mayores falsos positivos del país, haya una instancia. Nosotros creemos en el acuerdo de paz. Nosotros creemos en la implementación. Nosotros votamos sí por el plebiscito aquí en Medellín, que todo el mundo nos decida que éramos unos locos. Así nace la propuesta que yo le hago a Daniel en campaña para que estén en una instancia de paz. Inclusive el nombre se lo dio Daniel. Y hasta ahí yo le decía, no, debe ser secretaria de paz. Y él me decía, no, no, violencia tiene más significado. Y llegamos ahí. El día de la posesión, yo la anuncio. Nosotros ahí todavía no teníamos ni idea quién podía desempeñar ese cargo. Pensamos en muchas personas, visitamos, miramos, bueno, mil cosas. Se convierte en una secretaría del tema que veníamos, el tema de pandemia, de marchas, de implementación de acuerdos de paz. Y va a ser tan fundamental nuestra administración. Esto ha logrado reducir los homicidios en un 45%, Luis Carlos. Es la única ciudad de Colombia, con esa cifra. Es la única ciudad de Colombia donde no hubo muertos en las marchas. Y ahí Daniel decide que es una persona con un recorrido filosófico, con un recorrido picoatentados de paz. La secretaría de la no violencia tiene un componente, digamos que filosófico y de opinión muy importante. Y por eso él decide, es Juan Carlos, que venía de ser gerente de proyectos estratégicos y de conformar y de organizar todo lo que fue el plan de desarrollo, que posteriormente el gobierno de Duque lo reconoce como el mejor plan de desarrollo del país. ¿Por qué no nos respondió Doña Diana otra vez la pregunta? Y la pregunta es, ¿por qué Juan Carlos Zopey? ¿No hay otras personas en Medellín que puedan trabajar en la ciudad más allá que familiares de ustedes? Hay muchas personas que pueden trabajar en diferentes temas en la ciudad. Daniel decide mandar a su mejor soldado liderar la secretaría de la no violencia, que eso era algo fundamental para nosotros. Y eso sin duda, ese trabajo, esos resultados han hecho que Juan Carlos haya ganado las tres impuestos del movimiento independiente, que proyecte como alcalde de Medellín. Pero esa no es la pregunta, yo se lo digo con todo el cariño y el respeto, además con el reconocimiento de que esté dejando la cara aquí al aire. Pero, ¿por qué gobiernan con la familia y los ponen a manejar plata que no es de ustedes, sino que es del erario público? En cosas tan graves. Luis Carlos, yo también te tengo mucho cariño y por eso te voy a volver a responder la pregunta. Daniel envía a su mejor coequipero, el coequipero que lo ha acompañado hace 15 años. Mira, yo te voy a confesar una cosa. Pero queda esto, doña Diana, pero queda esto como un negocio de familia. Es como si ustedes hubieran convertido la alcaldía en un negocio de familia. Yo también con el cariño que te tengo, no podemos hablar de negocio en lo público. En lo público no hay negocio. En el público lo que deben haber es el resultado para el gobierno. No, en una administración pública de familia. En una administración pública de familia. Donde solamente caben mis familiares y la gente que está cercana. Te voy a decir, te voy a explicar algo, mira. Cuando hay una, cuando te, pues por ejemplo en el caso mío, que yo le sugerí a Daniel, la creación de la Secretaría de la No Violencia y de Diversidades, eso lleva un proceso administrativo muy largo, casi de año y medio. Ahí no se agregan nuevos presupuestos. Lo que se tomó fue unas dependencias de la Secretaría de Seguridad y unas dependencias de la Secretaría de Inclusión Social y ahí se arma. Digamos que ahí no hay un, no, no, por eso, ahí no hay un presupuesto. No hay, pero es una administración de 96 mil millones de pesos. No importa que no sea nuevo. Es un presupuesto. Es una rejudicación de recursos, doña Diana. Pero sí, pero él no tiene, digamos que, incidencia en esos recursos porque ya estaban asignados por el Secretario de Inclusión Social y el de Seguridad. Es más, es más, Luis Carlos, yo te pregunto una cosa, yo te digo una cosa. Cuando se pensó en eso, porque yo le dije a Daniel y yo de pronto, van a, en algún momento van a decir que sí, que familia, Daniel envía un oficio, una carta a función pública, solicitando claridad sobre si era legal y ético que ellos hicieran parte de la administración a pesar de que toda la vida, a pesar de que toda la vida han estado con él. Hubo un momento en que dice, pues, disfunción pública, dice que no es legal y ético. Pero doña Diana, ¿sabe a qué suena eso? A nepotismo, a una ventaja, a un privilegio, a una posición por estar cercano a la familia del alcalde. Y es muy importante, Luis Carlos, es muy importante que la gente sepa que el nepotismo es cuando tú traes, es como que tú traigas a la mesa, a, no sé, a un ingeniero de software, a la mesa. Sí. Eso, eso, porque es familiar o conocido o cercano a tuyo. Pero es que hay varias cosas en esto, porque... Doña Diana, hay una diferencia muy grande entre lo público y lo privado. Bueno, bueno, suponiendo... Hemos hablado de dos cargos, hemos hablado de dos cargos. Doña Diana, permítame para seguir moviéndonos. Por ejemplo, no había otra persona diferente a usted para que hiciera parte... Doña Diana, venga, permítame. No había otra persona diferente, por ejemplo, para usted, para seguir en esto de nombrar a la familia. Diferente a usted para que la nombrara en la junta directiva de Telemedellín. Es decir, es que... Sí, Carlos, es muy importante que la gente sepa que el nepotismo... Su esposo nombrando primos, hermanos... Sí, señora. Tiene que ver con los méritos. Tiene que ver con los méritos. Ellos tienen absolutamente todos los méritos. Laura es una mujer que trabajó en Washington, vivió en Washington, porque entró de practicarse y la dejaron trabajando. Ha trabajado en el Congreso, en el DNP. O sea, ella no es una parecida que por solo el hecho que nosotros llegamos... Mira, ellos se entregaron hasta el final de una campaña en la que nadie daba un peso. Nadie creía que Daniel iba a ser alcalde de Medellín. Y ellos estuvieron, y han estado ahí, y van a estar. Y ellos son de los mejores soldados que tiene el movimiento, que son independientes. Y por eso Juan Carlos gana esta encuesta y se proyecta como un líder y como posible alcalde de Medellín. Es Daniel el que nomina, es el Daniel el que decide. Estas personas son las mejores para este cargo. Doña Diana, el fondo de esta entrevista es sobre el nepotismo. Nepotismo que usted no ha negado, es más, lo ha reafirmado aquí en muchas de las respuestas que ha dado. Claro, hay familiares... No más, nunca en la vida. Usted misma es familiar del alcalde y está en la administración pública. Hay varios... No, le habla William Calderón. Doña Diana, la pregunta en el fondo es muy concreta y ojalá nos la respondiera concretamente. ¿No había nadie en Medellín distinto a personas de su familia que pudieran estar en esos cargos? Es decir, ¿nadie tenía ni los conocimientos ni la experiencia que pudieran hacer que estuvieran en esos cargos? Creo que los que hablan, William, son los resultados. Lina es la única del país... La pregunta, la pregunta, doña Diana, es muy concreta, es muy concreta la pregunta. No había personas en Medellín, pero no había personas en Medellín distinto a esos familiares que pudieran ejercer de mejor manera esos cargos? Veo que manera en que ellos han respondido con estos resultados, se probar que Daniel tomó la decisión correcta. 30% menos de homicidios en Medellín y ninguna madre lloró a sus hijos en las marcas. Una. Estos resultados, y personalmente me reafirman, él tomó la decisión correcta. O sea, nepotismo justificado. La decisión, pica el nombramiento de un equipo de 15 años, Daniel. Este equipo lo lleva a ser alcalde de Medellín. Mira, yo quiero darle un mensaje a los dos. Lo que usted nos está diciendo es, la gente de Medellín tiene que estar agradecida de toda la familia de ustedes, que no solamente terminó con empleo en la alcaldía de Medellín, sino que hicieron un gran trabajo. Tenemos que estar muy agradecidos los colombianos y los medellanos con ustedes. No, 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 no se trata de gratitud, Carlos, porque al fin y al cabo, cuando alguien decide entrar en un cargo público, y ahorita que estoy en campaña, es cuando una persona, si a la ciudad, una visión de ciudad, Daniel siempre habló, hay que cambiar la estrategia para que la ciudad fuera más valorada y que se disminuyera los homicidios. Y la gente, no le digo a la gente que se sienta agradecida porque es la función que un político, tener esto que es muy duro, difícil, y se mete en esto, hay que cumplir a la gente. No se trata de que los ciudadanos se sientan agradecidos con los políticos, ni más faltaba. Se trata de que los políticos estren con resultados y con cifras su gestión. Y es lo que Daniel hoy sale mirando a los ojos a los ciudadanos les puede mostrar. Un tan, una Medellín más pacífica, una Medellín con más turistas, con desempleo por primera vez de mediciones de un dígito, con 150 mil becas para los jóvenes, con 70 mil computadores entregados, y sobre todo, y con, me da, por los bogotanos, fue poco. Están las construcciones del metro, del asiento, algo también para mostrar. Sí. De lo que estamos haciendo en Medellín, y que vengan a Medellín. Yo los invito a que hagamos una mesa aquí en Medellín y debatimos y seguimos aclarando y resolviendo dudas. Vamos a terminar todos muy agradecidos con usted y toda su familia por participar en el gobierno de Medellín y ojalá lo terminen haciendo en todo el país, ya que son una familia gran trabajadora que están dando resultados y que terminamos todos dándoles pues toda la familia y agradeciéndoles porque están todos metidos en varias empresas de gobierno. Entiendan, los ciudadanos no le agradecen a los políticos. Muchas gracias por darnos unos minutos en la FM, realmente aprecio la valentía y seguramente van a tener que hablar ustedes con los entes de control cuando sean requeridos. Gracias.